Horóscopo de Leo para hoy, 18 de julio. Para atraer nuevas propuestas, Leo deberá ampliar sus expectativas de éxito y ambicionar por retos de mayor envergadura que permita a Leo expandir sus horizontes de trabajo y dinero. Este fin de semana estará lleno de sorpresas y planes de último minuto que despertará el buen humor de los nacidos bajo este signo del zodíaco. No deberá descartar hacer nuevas amistades. Las vacaciones están cerca y será el momento en que Leo podrá disfrutar de la compañía de su pareja. Si está soltero, Leo podría hacer un viaje en el cual los astros auguran para Leo un nuevo amor del que acabará seducido. Aunque la salud de Leo será estable, sentirá hoy una molestia en la zona de la cabeza o cuello que le dará ciertos problemas para moverse con naturalidad. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.